Bueno, quiero aprovechar cada minuto de estos 10 que tenemos casi un poquito menos con Andrés Malamud para la reflexión editorial, la quiero compartir con él. Solamente dos o tres tips a manera de títulos. El presidente les pidió comprensión a los empresarios por la guerra, por la inflación, por el mundo, por la pandemia, por la interna. Y los empresarios le contestaron con la inflación, con los impuestos, con la seguridad jurídica, con el cambio de reglas. Gracias. La complicación del gobierno no puede ser mayor. Están envueltos en el humo del gasoducto, y de las internas, y de la corruptela, y del sálvese quien pueda, y de la falta de liderazgo. La oposición discute a un presidente de hace 100 años, Hipólito Yrigoyen. En realidad una disputa que esconde que no se pueden poner de acuerdo por el futuro. O sea, discutir el pasado es una excusa para no plantear de frente los dilemas que tienen para encarar el futuro. Este es el panorama asiago de la República Argentina. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola Pablo, bueno. Te planteé esto a manera de tips, porque sé que seguramente alguna vuelta de tuerca le vas a encontrar. ¿Cómo se ve desde Lisboa esto? Empiezo. Hay un problema argentino que es estructural. Y la prueba de que es estructural, es decir, que no depende de un actor, es que todos los gobiernos terminan mal. Todos terminan mal. Hay algo en Argentina que no funciona y va más allá de las personas. Y a eso le cae encima... A ver, se entrecorta me parece allí. A ver, a ver, se te entrecorta un poquito Andrés, a ver si puedo mejorar. A ver, ¿me escuchás bien ahí, no? ¿Me escuchás ahí? A ver, sí, intentemos, dale. Se entrecorta un poco, dale. Bueno. La pandemia nos hace mal, pero la guerra, fíjate que irónico, nos hace bien. Porque la guerra lo que genera es escasez de los productos que nosotros producimos y exportamos. Si Argentina estuviera bien parada, si hubiéramos hecho los deberes, alimentos y energía es lo que el mundo consume. Y lo que Argentina podría producir. Estamos bien en alimentos, estamos cortos en energía. Y por eso la discusión del gasoducto. Si se hubiera hecho a tiempo este gasoducto, estaríamos ganando plata. Como no se hizo a tiempo, ni se va a hacer a tiempo, vamos a perder dos inviernos más. Va a faltar gas este invierno y el invierno siguiente. Y esos son miles de millones de dólares que Argentina pierde por incompetencia. Y quiero hacer claro, el que dijo que este gobierno era incompetente fue Matías Culfas. No es una crítica de la oposición. Es una crítica de alguien bien peronista que conoce por dentro lo incompetente que son. A lo que el propio kirchnerismo le respondió con un mandoble de más descripciones de incompetencia, pero adjudicadas al gobierno de Alberto Fernández en la persona de Culfas. O sea que entre los dos, digo, entre Culfas y el cristinismo que le respondió a través del titular de la empresa de energía, hicieron un inventario de la incompetencia propia. Es fantástico porque están gobernando hace dos años y medio. Por supuesto que se trata de sectores que no se llevan bien. En los 70 se tiraban con balas. Ahora se tiran con cartas. Pero en lo que parecen estar de acuerdo ambos sectores es en que el otro es un incompetente. Y lo están demostrando con creces. Andrés, también alarma, recién lo decía en el inventario, lo que discute la oposición. Sí. Lo de la oposición tiene menos impacto porque es oposición. Entonces que se estén matando en este momento no tiene grandes efectos para los ciudadanos. Si fueran gobierno sería un problema. Está bien que discutan poder en el año par. Para eso son los años pares, los años no electorales. Para que ahora definan el programa y los candidatos. Lo que hacen con esa discusión sobre Yrigoyen es bajarse el precio mutuamente. Macri está ejercitado en el arte de bajar el precio al radicalismo. Es lo que viene haciendo desde que formó Cambiemos en 2015. Solo que ahora se encontró con un radicalismo que está dispuesto a bajar el precio a él también. Y por lo tanto, aunque no sea edificante esta discusión, es mucho menos grave que la del gobierno. El problema sería si juntos por el cambio vuelve al gobierno y una vez en el gobierno sigue peleando así. Como vos decís, por el pasado. Demostrando que no tienen acuerdo por el futuro. A mí me preocupa que en realidad, y es cierto, se están bajando el precio mutuamente. Hay un daño para todos. Pero el fondo de la cuestión. Yo no sé si discuten el pasado porque no tienen en claro cómo discutir el futuro. ¿Qué es lo más preocupante? Sí, hay una lectura. Ay, te pierdo. Te pierdo, te pierdo, te pierdo. Bueno, a ver chicos, si no se puede retomar. Está complicada la línea. Reitero cuál es la línea de argumentación. Me preocupa que la pelea de Macri con Morales sea una incapacidad de ese grupo, de ese frente. A lo mejor individualmente la tienen clara. A lo mejor los radicales con Morales dicen, no, el rumbo es hacia una socialdemocracia que a lo mejor tiene intérpretes mejores en Horacio Rodríguez Larreta. Y tal vez estemos ante una configuración política más homogénea o un Macri Bullrich, muchos más duros, con lo que hay que hacer, que tenga mejores interlocutores en un Cornejo o en el sector de Milley, por ejemplo. O sea, detrás de esto, de Yrigoyen, ¿hay una configuración sobre el futuro? A ver Andrés, si ahí te recuperamos. Yo estaba tratando de plantear, detrás de la hojarasca de Yrigoyen, ¿qué hay? ¿No? Si lo que se están formateando son dos maneras de encarar el futuro. Sí, que no son sustantivas, son estratégicas. Macri y Bullrich creen que lo que hay que hacerlo, hay que hacerlo rápido. Y hay que hacerlo con la mayoría más uno. La red de los radicales creen que lo que hay que hacer, hay que negociarlo con una mayoría más amplia. Que si vas a intentar gobernar con la mayoría más uno, quebras, rompes el país. Necesitas, por lo tanto, tomar medidas que involucren a otros sectores. Y hablan de peronismos no kirchneristas. Entonces estas cosas, se puede profundizar, pero esa es la base divergente del diagnóstico. Lo mismo pasa en el gobierno. Alberto Fernández piensa que pueden ganar y Cristina piensa que van a perder. Así que sus estrategias dependen de sus diagnósticos, que no son coincidentes. Macri y Patricia Bullrich creen, como Milley, que se puede entrar a romper todo. Poner la patadura y quebrar al rival. La red y los radicales tienen una visión, se puede llamar más suave, de la política. Quiero compartir con vos lo que me llegó de alguien del gobierno ayer. Ahora viaja Massa, están de viaje, están en Estados Unidos, Massa y Alberto Fernández. Faltan 17 meses. A Massa le ofrecieron, el Ministerio de la Producción dijo que no, que era poca cosa, un ministerio, que hay que relanzar el gobierno de alguna manera, o salvarlo de alguna manera, pero no con un ministerio, no con Scioli. El problema es ya no tener un mejor gobierno, es salvar el gobierno. La pregunta que empieza a inquietar a los propios es, ¿llegamos así a 17 meses? La pregunta es, ¿quién quiere que el gobierno no llegue? Y hasta ahora no hay ningún actor organizado que quiera que el gobierno no llegue. No lo quiere la oposición, porque no está organizada todavía. No lo quiere la vicepresidenta, porque no está en condiciones de hacerse cargo del país. Y no lo quiere el Fondo Monetario. ¿Quién puede entonces echar al presidente? La calle. Un estallido social. Es lo único que puede disturbar la estabilidad e interrumpir el mandato presidencial. No va a ser alguien que lo haga a propósito. Va a ser la gente que no aguanta más. Y esto es lo que muchos temen. No es que alguien esté confabulando, no es alguien que tenga el serrucho y le esté queriendo serruchar al piso al presidente. Es la propia incompetencia la que genera las condiciones por las cuales la gente puede decir basta. Hay un experto que vos conocés muy bien en consumo y en sociología del consumo, que es Guillermo Oliveto, que hace bastante planteó, la mecha está corta y la calle raspa. Pareciera que la política no está sintonizando eso, al menos en sus acciones. No, no en su discurso. Quizás sí en sus acciones, porque hay mucho reparto, mucho pero mucho. Los planes, pero no solamente los planes, la AUH, las jubilaciones. El Estado se convirtió de una maquinaria que no funciona en un conjunto de tubos que lleva plata de un lugar a otro. El Estado lo que hace es contener la calle. No le pidas reformas porque este Estado no funciona y porque los dirigentes, ellos mismos lo dicen, son incompetentes. Lo único que hacen es, por ahora, amortiguar y evitar el estallido social. Si en Argentina no pasó lo que pasó en Chile, es porque el Estado reparte un montón. Y esto lo saben los planeros K y los planeros M. Porque todos reparten si quieren mantenerse en el poder. Como siempre, un placer y nos dejas pensando. Andrés, te mandamos un abrazo enorme. Abrazo grande, Pablo. Gracias por llamar. Andrés Malamud con nosotros en la reflexión editorial de hoy.